¡Fuera! ¡Listo, Chefe! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Buenca! ¡Fuera! ¡Llevo! ¡Fuera! 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 ¡Llevo la gente! ¡Llevo la gente! ¡Ya ca... ¡Llevo pelos, Matчи! ¡Ayy, qué claro! ¡Mala, mala! ¡Baja, fue, baja! Pueden ver la wey así ¿Pueden ver la wey así? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Buenas, güey! ¡Gracias, güey! tiro vamos los guaches encarrarse chile vamos guates chile 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuánto! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! Rufino Aquí güey, en medio Buenísima güey, vámonos Ya sabes Guate Acá, déjalo, tira para afuera Juega, toca Listo Vámonos Tranquilitos güey, échenle Tiempo Descansen cuate, descansen Hola ¡Suscríbete! 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 ¡Ladena rasgando! ¡Barciano! Si quieres meter otraarenza la ganamos nosotros... ¡Vamos! No, no, no. No te pases de lanza, te voy a grabar. Saludos Juan. Parabéns o Norte Carolina. No te pases de lanza. ¿Quién va a ganar? Yo estoy también con los cuates, mi carnal. Y Alejandro. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Fuera! 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 ¡Vamos Chivas! ¡Fuera! 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 ¡Aquí va! ¡Fuega, Fuego! Fuera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!